Nuevo, Nuevo, Nuevecino Ay Juana Mecho que tú me tienes impuesto Juanita Mecho que tú me tienes impuesto La quiero y la quiero, que me lo quiera Me la llevé, de muchachita Me la llevé, de muchachita Ay caramba que no hay que averiguar Ay caramba que no hay que averiguar Si no me quieres, me tiro al mar Si no me quieres, me tiro al mar Las mujeres son como las abebas Las mujeres son como las abebas La suelta buena, la suelta buena La suelta buena, la suelta buena La suelta buena, la suelta buena Pero pícate, pícate ese acordeón antiguo ¡Francí! Él te sabe de esta vaina Pero que mardito se ve Mardito se ve Ay caramba que no hay que averiguar Ay caramba que no hay que averiguar Si no me quieres, me tiro al mar Si no me quieres, me tiro al mar Las mujeres son como las abebas Las mujeres son como las abebas La suelta buena, la suelta buena Y de las viejas yo quiero Y de las blanquitas yo quiero Y de las mami yo quiero Y de las gorditas yo quiero Y de las viejitas yo quiero Y de las chichis yo quiero Y de las baby yo quiero Y de las flanquitas yo quiero Y de las mami yo quiero Piquita y piñera Viene, 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 viene Se va a acabar Tu veras Tu veras